Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted, como siempre, por la plataforma ColectiVoz. Esta plataforma que nos ayuda a muchas personas, y esperamos que usted también, a romper los bloqueos mediáticos, los apagones mediáticos, y quizá meternos por algún intersticio en las protecciones mediáticas, porque por un lado se bloquea y por otro lado se crean protecciones mediáticas. Ya me va a venir la palabra que quería usar, ya me va a venir esa palabra. Para este domingo, domingo 22 de septiembre de 2019, estamos grabando poquito tiempo antes este programa, tenemos un invitado que nos va a ayudar a entender qué está pasando en esa conflictiva zona del planeta por donde fluye la mayor cantidad de petróleo que mantiene viva, aunque a veces perniciosamente, por los altísimos niveles de consumo, todo el aparato productivo, todo el aparato industrial del planeta entero. Bueno, es el doctor, doctor en leyes, en derecho, Augusto Tandazo, que lo tenemos por segunda vez, creo, aquí en Palabras Sueltas por ColectiVoz. Le reitero, bienvenido, Augusto. Gracias, Javier, por la oportunidad en tu prestigioso programa poder decir algo al país, de lo mucho que creo que el país necesita saber. Sí, sí. Y justamente me encantó cómo lo introduces al tema, el tema de lo mediático. Sí. Sobre eso hay muchas cosas que hablar. Sí, sí, tú mismo has estado muy mediático relativamente, digo, no estoy queriendo decir exageradamente mediático, no, pero sí muy mediático, y creo que has tenido que echar mano de medios como alternativos, ¿no? Porque en el momento en que te empiezan a conocer, te empiezan a conocer, y les queda claro que no tienes un discurso funcional a sus intereses, entonces empiezan los bloqueos también mediáticos, ¿no? Así es. Hay numerosos casos, centenares, miles de casos que pueden servir para una clase, una entrevista, una conferencia sobre el tema mediático. Voy a citar uno, si me permite. Sí. El año 2008 es un año crítico que se repite en 70 años en la humanidad, porque se vino una crisis económica mundial que desbarató las economías de los países industrializados. Hago una precisión, de los países industrializados, porque ellos fueron los de la crisis, nosotros no. Nosotros no estuvimos en la crisis. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre septiembre del 2008 y abril del 2009, se mantienen en una alerta permanente y en reuniones cuatro cumbres presidenciales, reuniones permanentes de los ministros de Finanzas de Europa, el grupo asiático, los 16 países igual, se dedican a estudiarlo al tema, los países del Consejo de Cooperación del Golfo igual. Conclusión, todo ese trabajo arduo de tratar de reformular de acuerdo a sus intereses la economía mundial, para hacerle sus maquillajes al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Pacto de Basilea, tiene lugar cuando el 3 de abril llegan a consensos, y es en una reunión internacional que tiene lugar el Grupo de los 20 en Londres. En esa reunión internacional sale Gordon Brown y declara ante el mundo algo que fue increíblemente importante y que sigue siendo importante hasta el día de hoy. Dijo, el viejo consenso de Washington ha muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que la base programática filosófica del neoliberalismo colapsó para ellos. Nos lo siguen vendiendo como un recetario, pero para nosotros. Pero ellos saben que eso no funciona. Eso era para un titular a seis columnas de todos los medios del mundo. Quiero un poco decir, señores, el neoliberalismo como modelo del capitalismo, colapsó. Cero informaciones mediáticas en el Ecuador. Cero. Cero. De esas podemos ver cuando Ban Ki-moon, en el 2008, 15 de junio del 2008, en Riyad Arabia Saudita, negocia a nombre de los países industrializados. La gente me va a decir, doctor Tandazo, ¿pero qué hace Ban Ki-moon si eres secretario de la ONU? A mí también me cabe la misma pregunta. El que les tuerce la mano a los sauditas para que inunden el mundo de petróleo y que caiga el precio del petróleo por una sobreproducción es Ban Ki-moon. ¿Y esa noticia salió en el Ecuador? No salió en el Ecuador. O sea, sale lo que ellos quieren. Cuando el Papa hace poco nos habla de la coprofilia, en una entrevista con un periodista, que es una entrevista preciosa, yo la subí a las redes, donde el Papa dice todos los vicios de los medios de comunicación, la difamación, la autocensura, la censura de lo que no les gusta, y dice ese amor al escándalo, por eso dice coprofilia, y lo dice él, no lo digo yo, dice el amor a la caca, ¿no es cierto?, las exageraciones de la información. Eso no salió en el Ecuador. Que también puede ser interpretado como el amor a la muerte, ¿no?, a lo que se descompone, cuando deberíamos decir... Entonces, los medios de comunicación topan exactamente como quieren que se tope una noticia. Yo lo que quería, la palabra que quise usar y no me salió, es la del blindaje mediático. Ciertas cosas se blindan, nos ha pasado en el Ecuador, en los recientes años, poquitos, ¿no?, dos, vamos al tercer año, lo que se blinda para proteger y lo que se calla también para proteger de alguna u otra manera, ¿no? Claro, claro, se falla por acción o por visión. Sí. Pero siempre tratando... Ellos saben perfectamente que el arma más poderosa o para liberar las mentes y elevar el nivel político, cultural de una nación, de un país, es la información. Ellos saben por qué están allí. Te voy a poner un ejemplo. Eleazar Díaz Rangel, periodista de primer nivel en el mundo que falleció este año y que fue el creador de una cantidad de organismos de cooperación entre periodistas del mundo y de América Latina. ¿Qué nacionalidad era? Venezolano. Venezolano. Eleazar Díaz Rangel publicó un libro hace unos 40 años en donde demuestra que en esa Venezuela de ese entonces, dice, los grandes medios de comunicación trabajan a pérdida. Entonces él se preguntaba, ¿y por qué trabajan a pérdida? Y lo mismo pasa acá. Igual. ¿Por qué? ¿Cómo subsisten? Porque están sosteniendo el estatus quo. Porque sostienen un modelo de desarrollo económico. Porque se benefician de ese modelo con la banca a la que generalmente pertenecen. Con las empresas que generalmente representan. Muchos de los dueños de los medios de comunicación hacen lobby permanente para obtener contratos con el Estado. Entonces les interesa, por ejemplo, si el Estado va a vender sus activos, que es contrario a la Constitución y contrario a la sensatez de lo que se debería hacer para resolver cualquier crisis. Los que agupan eso son los medios. Porque ellos tienen las compañías que pueden comprar. Pueden perder en el ejercicio del periodismo. Del medio. Pero están ganando en las otras actividades. Ahí se puede entender esa telaraña cómo se la teje de intereses. Por eso es que ellos tienen su lista. En un determinado momento a esta persona no me interesa entrevistarlo. Me interesa entrevistarlo a este otro. Y a veces tienen una costumbre que ya se ha vuelto una moda. Solo les falta patentarla. Te llaman. Eso pasa conmigo. Y con una supuesta ingenuidad el periodista o la periodista te dice, doctor Tandazo, quisiera preguntarle, ¿usted conoce lo que ha pasado en tal cosa, en tal caso, nacional o internacional? Entonces es para captar información. Entonces me dice, sí, o creo que es así, y ta, ta, ta. Entonces en base a eso dicen si hay cómo entrevistarlo. O si no dicen, muchas gracias, le agradecemos. Estamos viendo si hacemos un reportaje pero ya no te entrevistan si tú das tus tips de que no estás en la línea editorial del medio. Pero volviendo a lo del fondo, Augusto, Augusto Tandazo, usted ya lo conoce, quizá ya no haga falta presentarlo. Volviendo a lo del Fondo Monetario Internacional, la señora Legar, con una enorme dosis de cinismo, hoy mismo, hoy, o sea, dos días antes de que salga esta conversación, el diario Página 12 de Argentina publica una entrevista en donde ella dice, reitero, con mucho cinismo, Argentina nos golpeó la puerta. Nosotros no, no íbamos a seguir a la Argentina. Argentina nos golpeó la puerta. Pero no ha funcionado el recetario del fondo en la Argentina. Bueno, si no hubiésemos ido nosotros la crisis argentina sería peor, dice ella, este personaje, que tú también sabes, hoy está postulada para dirigir el Banco Central de Europa. No creo que se llame así, tiene un nombre específico, pero deja el Fondo Monetario Internacional y se va a Europa a manejar un poderoso organismo de financiación también. Gran cinismo. No hay un ejercicio de autocrítica, no reconocen en qué fallaron, por qué falla el recetario. No hay, no hay eso. Simplemente nos golpearon la puerta, no es nuestra culpa, ellos nos golpearon la puerta. Tuve muchas reuniones, dice ella, con organismos internacionales de crédito y ninguno quiso prestarle dinero a la Argentina. Muy corteses, nos hablaban cosas, eran muy amables, pero nadie soltaba un dólar, lo tuvimos que hacer nosotros, 57 mil millones de dólares. Mira, el Fondo Monetario Internacional es más o menos para que la ciudadanía lo capte, es como una tijera, una tijera no funciona con una sola hoja, tiene dos hojas. Y tiene que estar afilada. Y tiene que estar afilada. La una es el Banco Mundial y la otra es el Fondo Monetario Internacional, que además, por una norma no escrita pero que se cumple a rajatabla desde 1948, el Fondo Monetario y el Banco Mundial les pertenece o a Estados Unidos y el Banco Mundial o el Fondo Monetario de Europa, dos mundos industrializados con una política clarísima de explotación de nuestros recursos y de explotación económica a nosotros. Entonces, es el Fondo Monetario, pero yo te voy a contar una anécdota del Fondo Monetario de hace, del 2014 más o menos, porque hubo la crisis, la caída de los precios del petróleo drástica del 2008, pero luego vino el segundo round del 2014. Cuando vuelven a caer los precios del petróleo, pero no caen inocentemente, pues Javier, caen porque se manipuló la oferta del mercado, la oferta, no la demanda. Y entonces sale el Fondo Monetario Internacional y hace una declaración que es como para, que debían haberla puesto en titulares y editoriales que digan, decía, esto es una inyección inyección de esteroides a la economía mundial. Pero es que no era la economía mundial, eran los países que hicieron crisis, que todavía no la han resuelto hasta el día de hoy. Inyección de esteroides. ¿Cómo se está financiando el mundo industrializado? A costa de nuestro atraso, de nuestro subdesarrollo. Parte de ello es que tengamos un precio que nos enamoramos que sube 2, 3, 4 dólares. El precio del petróleo ya en el 2008 llegó a 147 dólares y está en este momento estancado en 60 dólares, 60, 61, 62 dólares por el tema de Arabia Saudita. Pero ese no es el precio real. Ellos son los que creen en el mercado, en las libres fuerzas del mercado que hacen para que no fluya el precio del petróleo en sus niveles normales. Hacen dos cosas, geopolítica. Por ejemplo, hoy Arabia Saudita debe estar siendo presionada al máximo para que sobreproduzca luego a los demás países que un poco le está diciendo cuidado que esos esos drones les pueden atacar. Y yo soy el único que los puedo defender. No, pero ha quedado claro, ha quedado claro, perdona las interrupciones, Augusto, que también en esta crisis porque quisiera ir entrando un poco al tema que inicialmente nos convoca y que te pedí en base a tu enorme experiencia. Ya me has dicho que desde 1972 estás vinculado, te vinculaste a CEPE cuando existía CEPE. Al Ministerio primero. Al Ministerio. Pero bueno. Ministerio de Cursos Naturales y Energéticos, luego viabilizamos ya el funcionamiento de CEPE. La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. O sea que tu experiencia en el sector hidrocarburífero va por los 50 años. 47 años. 47 años. Entonces, en base a esa enorme experiencia quisiera conversar sobre eso, lo que está pasando ahí, en esa zona del planeta, en donde está el famoso estrecho de Hormuz, por donde circula la mayor cantidad de petróleo de este planeta, en donde está Arabia Saudita, en donde está Yemen, ahí abajo de esa península de Arabia Saudita, y desde 2015, otra vez, los medios, están en una guerra. Los sauditas están bombardeando a Yemen, y ahí está metido Emiratos Árabes Unidos, también, y quién apoya a Arabia Saudita y a los Emiratos, quién será que apoya a estas dos naciones árabes poderosas. Ahí estamos viviendo un conflicto, una guerra que incluso ya algunos organismos internacionales la denuncian como, bueno, toda guerra es una atrocidad, pero esta es una de las más atroces barbaridades que se están cometiendo en nombre de los intereses del capitalismo, en nombre de los intereses de estas grandes empresas, de estos grandes países que, como tú lo acabas de decir, manipulan la oferta de crudo para hacer el juego estas fluctuaciones del precio del petróleo. ¿Qué dato tienes tú? ¿Por qué se produce esta crisis en esta zona tan sensible del planeta? Es sencillo el tema. Cuando tú analizas los movimientos entre comillas terroristas árabes la gente solamente mira el efecto, el último efecto, no la primera causa. Entonces la gente dice, por ejemplo, se cayeron las Torres Gemelas, pero antes de que se caigan las Torres Gemelas se bombardeó Irak a la población civil, se bombardearon hospitales, se murieron millones de personas. Entonces cada grupo terrorista, entre comillas, cada grupo tiene su historia. Hamas, por ejemplo, se crea en respuesta a la invasión israelí a Cisjordania y a la Franja de Gaza. Entonces se creó porque les dio la gana. ¿Y por qué le dio la gana a Israel de invadir territorios que no les pertenecían? O porque son solo fanáticos religiosos. Claro, no, 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 es que no es por allí. Ahí la religiosidad de alguna manera está siendo utilizada en base a un nacionalismo. Pero nunca se dan cuenta cómo funciona esto. Al Qaeda nace como una respuesta a la invasión soviética a Afganistán. Entonces no es que se les ocurrió un día de esos armarse, estos terroristas que se juegan el pellejo y la vida y quieren molestarlo al mundo. ¿Y quién le dio la autorización a la Unión Soviética para hacer lo que hizo? Se ha calificado esa invasión soviética se le llama normalmente en el medio político internacional la Vietnam soviética donde tuvieron que retirarse porque Afganistán y las guerrillas no les permitieron seguir allí. La creación luego de ISIS que es un grupo que está entre Siria e Irak un grupo fuertísimo que también es una respuesta a todas las agresiones a Siria y la respuesta a Irak. ¿Cómo puede ser que los Estados Unidos en la guerra contra Irak digan que ingresan a Irak y obviamente bombardean no objetivos militares sino inclusivos civiles destruyen sus instalaciones de todo tipo porque Irak tenía armas de destrucción masiva y cuando termina su operación dicen no han tenido armas de destrucción masiva pero ¿saben qué? Reconstruyamos Irak ¿cómo reconstruyen Irak? Con compañías norteamericanas pagadas con petróleo iraquí ¡Qué barbaridad! Entonces tenemos que entender en su... Y los tres de la famosa foto de las Azores Bush Aznar y Tony Blair recorrieron el mundo campantemente cuando para desde otra perspectiva uno podría decir son criminales de guerra Claro que son criminales de guerra Yo te voy a poner un ejemplo o sea se habla de que la guerra debe tener límites y así debe ser incluso en el caso hipotético que debe haber una guerra que no la compartimos ni tú ni yo pero por ejemplo habrá habido un acto más salvaje en la humanidad que para detener a los japoneses porque no los podían vencer lanzarle dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y nosotros recordamos eso como algo que nos resbala dos bombas atómicas donde mataron hasta los animales los seres humanos desde luego no les importaba nada entonces las guerras son eso pero siempre hay que ver la creación de los hermanos musulmanes Esbolá que es el único grupo que está vinculado a los chiítas porque aquí también hay dos tendencias sunitas y chiítas y claro los iraníes son chiítas y los rebeldes huti son chiítas también y por eso quieren hacer un empate pero aquí viene la explicación en Yemen existe una población civil cansada del gobierno que tienen desde hace muchísimos años más de 15 años tal vez 20 años pero no pueden acceder al poder porque hay un intervencionismo de Arabia Saudita que colocaron un gobierno títer en Yemen de Arabia Saudita y de sus países coaligados Emiratos Árabes Unidos Kuwait y que tienen allí un régimen y tanto que este grupo terrorista entre comillas yemení los hutíes este grupo el nombre viene de la muerte de su líder de Hussein al-Hutí que lo matan en el 2004 entonces la agresión de donde vino la interferencia a los procesos democráticos de Yemen de donde vinieron es al revés son respuestas que dan a la permanente agresión a la democracia yemení que no les permiten expresarse entonces esa es la causa fundamental fíjate que se calcula que en Yemen no en Arabia Saudita en Yemen ya desde el 2004 hasta la fecha hay alrededor de 140.000 muertos de los cuales Amnistía Internacional tiene ya registrados identificados alrededor de 60.000 entonces hay un desangre permanente y un porcentaje altísimo de niños y niñas que son las peores víctimas de una guerra cuando ellos bombardean ellos no les interesa bombardear una instalación médica un hospital una escuela un instituto de educación la población civil eso no les interesa bueno ahora con este ataque de los drones Augusto pero permíteme ahora permíteme que te haga una explicación en el año 47 bueno esto vino desde 1903 luego 1922 con la Liga de las Naciones Israel Liga de las Naciones que es el paso anterior a las Naciones Unidas Israel o el grupo de judíos querían tener un estado se les ocurrió que ellos querían tener un estado habían sido expulsados en el año 70 de esta era por el Imperio Romano y se habían mantenido algo unidos por el idioma y por su religión pero querían tener un estado y barajaron una serie de opciones que es bueno que la ciudadanía las observe es como que el mundo les pertenecía al mundo industrializado fíjate que un día decidieron que podría crearse un estado de Israel dentro de Venezuela otra vez se iba a crear el estado de Israel dentro del territorio brasileño dentro del territorio argentino dentro de la Guyana británica en la Unión Soviética también presionaban que ahí se cree y el proyecto tal vez más serio fue crear el estado de Israel en Uganda e incluso con una parte de Kenia entonces uno dice ¿y con qué derecho el mundo industrializado que domina las Naciones Unidas quería decir oigan háganse al lado los negritos y aquí se crea un estado de Israel pero viene la geopolítica y la astucia y la inteligencia y dicen no nosotros no lo vamos a crear el estado de Israel que este es el verdadero meollo del conflicto en cualquier parte del mundo les tenemos que colocar en el centro de la producción petrolera mundial porque de esto vamos a vivir o teniendo petróleo barato o vendiendo armas caras entonces crearon una zona de conflicto de la cual han vivido los países industrializados y con este conflicto porque acabas de señalar otro tema importantísimo en este reciente conflicto el que estamos hoy viviendo el de Arabia Saudita los ataques con drones desde Yemen bueno no estoy tan seguro de esa afirmación pero que ellos quieren imputarle a los iraníes porque dicen ¿cómo el grupo rebelde de los hutíes tienen tanta tecnología como para hacer ese ataque? no cabe duda que es Irán en este conflicto ¿quién sale ganando? ¿quién sale ganando? entre otros o uno de los principales ganadores de este conflicto son los fabricantes de armas claro y los compradores de petróleo porque van a volver a tirar los precios del petróleo abajo en algún momento porque ese es el tema o sea mira en el 2008 2008 2007 fines del 2007 se comienza a ver las señales de que había una crisis 2008 logran acuerdos para tirar abajo la crisis pero para lograr esos acuerdos visitaron Arabia Saudita Dick Cheney Bush Sarkozy el rey saudita visitó Alemania con un séquito de carros que paralizó las ciudades alemanas y le ofrecían tecnología nuclear civil nuevos tipos de armamentos todo el mundo quiere pescar aparece este ataque a Arabia Saudita de los yemeníes y aparece a Rusia y dice yo tengo el antídoto misiles S-400 o sea todo el mundo quiere hacer la fiesta y ahora están los propios sauditas y el mundo árabe preocupados porque se produce el ataque y no es Estados Unidos el gran defensor de esa zona para tratar de impedir estos ataques y están volteando a ver a los Estados Unidos ¿qué pasó? ¿por qué fue posible este ataque? ¿ustedes han perdido tecnología? ya no nos pueden defender es la pregunta que se están haciendo yo pienso que Javier yo pienso que el ataque de las guerrillas yemenís Arabia Saudita marca otro inicio de una nueva era diferente a la anterior yo me recuerdo y tú te debes acordar alguna vez cuando todavía existía la Unión Soviética que un día un avión burló burló las seguridades y aterrizó en la Plaza Roja y decían ¿cómo puede ser? o sea si un avión viene y aterriza y se armó y eso generó nueva tecnología de radares y otras cosas aquí quedaron mal toda esa tecnología de los países industrializados pero aquí también hay un tema para votarles abajo estos aviones no tripulados que son unos aviones pequeñitos de máximo 2-3 metros pero que son unos drones pero vuelan de manera diferente a esos drones que tienen hélices estos aviones cuestan alrededor de más o menos 15 mil dólares cada uno entonces no es que es una tecnología de última generación inalcanzable una guerrilla de pronto son 10 drones 10 aviones no tripulados los que atacaron 150 mil dólares entonces ahora van a tener que poner las barbas en remojo porque en esa zona caliente también tienen el derecho a la respuesta pues no se puede solamente esperar la acción sino también la reacción y entonces cuando se da esto se desnuda otra cuestión mi querido Javier mira esto esto que hablábamos del exceso de oferta pero que es debajo de la mesa el mercado negro porque lo voy a poner en líneas gordas porque no puede ser mercado negro perdóname mercado negro porque es el mercado que manejan los países productores lo que pasa es que desde una cierta perspectiva del nombre dicen que hay una connotación racista en eso ¿por qué lo malo tiene que ser negro? perdóname la digresión no tiene que ver con lo racial tiene que ver con la claridad y la oscuridad lo que lo que tú negocias encima de la mesa está la claridad lo que está debajo de algún sitio está en la oscuridad entonces ¿qué denuncia? que los países tienen una doble política por ejemplo Arabia Saudita lo voy a poner en cifras gordas para que la ciudadanía lo entienda el mundo consume que una demanda mundial de más o menos 100 millones de barriles diarios hoy 100 millones de los cuales 64 millones de barriles produce los países no OPEP y entonces tú dices hay que hacer una resta sencilla 100 es la demanda 64 los países no OPEP ¿cuánto debería estar produciendo el OPEP? 36 millones pero en los datos oficiales del OPEP son 30 millones ¿dónde están los 6 millones? esos son petróleo que se vende por debajo de la mesa y que en esta crisis se acaba de develar este mercado ¿cómo? porque los 5 millones 700 mil barriles que dejó de producir Arabia Saudita son un poco menos que el 50% de su producción si son un poco menos quiere decir que más o menos Arabia Saudita estaría produciendo 12 millones de barriles ¿cuánto tiene reportado el OPEP? y cualquier persona de ustedes puede entrar a la página del OPEP y ver cuánto produce Arabia Saudita de manera formal notificada 9 millones 850 mil barriles o sea que eso produce 3 millones eso produce 3 millones entonces esa es la realidad y eso lo obtienen con la geopolítica con el chantaje con la presión para tener el precio del petróleo en los niveles que ellos quieren ¿por qué en esta crisis el ataque con drones desde los rebeldes yemenitas no se dispara tanto el precio del petróleo es facilito de explicarlo es facilito de explicarlo estos países nos pontifican y aquí en el Ecuador pues siempre estamos oyendo las conferencias magistrales que nos dan los neoliberales las libres fuerzas del mercado al mercado lo manipulan ¿cómo lo manipulan? ellos tienen reservas estratégicas claro o sea como el petróleo no se descompone como se podría descomponer un producto orgánico un producto alimenticio no se descompone ellos tienen por ejemplo para que tengas una idea Estados Unidos tiene almacenado a la fecha más o menos 600 millones de barriles de reservas pero teóricamente un país como Estados Unidos altamente industrializado prefiere no tocar sus reservas estratégicas salvo casos como este las toca claro entonces ¿qué les cuesta sacar 20, 30, 40, 50 millones de barriles si los va a recuperar después? claro entonces inunde el mercado con algo de petróleo para evitar el efecto inmediato de la ausencia de la producción saudita lo mismo hace Arabia Saudita Arabia Saudita tiene almacenado cosas no vistas el Ecuador imagínate nuestra capacidad de almacenamiento para 3 días una crisis total es eso Arabia Saudita tiene almacenado su capacidad de almacenamiento de petróleo son 188 millones de barriles de reservas entonces si tú ves lo que perdió tiene para 30 días compensar lo que dejó de exportar entonces todavía no se ve el efecto inmediato se vio ya el mercado sensible que trepó un 14% después bajó un poquito pero hoy noticia del día de hoy se vuelve a ver que Arabia Saudita no podrá hacerlo en el cortísimo plazo volver a tener la producción que tenía y volver a refinar lo que estaba refinando con su complejo de refinación porque no era una refinería era la más grande del mundo la que tenía Aramco Arabia Saudita entonces esto desnuda otra cosa como es el mercado de manipulado es como que en un mercado alguien pudiera guardar arroz o maíz y lo sacara conveniencia para estabilizar un precio que le convenga a la baja o que le convenga a la alta esto se llama acaparamiento ellos hacen acaparamiento a plena luz del día esto fue un invento de los países industrializados que lo hicieron en la década de los 80 desde allí desde allí Kissinger les dijo señores dos recetarios dos recetarios el primero no peleemos frente a frente con los países de la OPEP intervengamoslos dividamos la OPEP hagamos un país de amigos saquémoslo para quitarle unidad a la OPEP y entonces los invitaron a que inviertan en sus países seamos amigos cuando tú todos tus exentes financieros desde esa época los pusiste en el mundo industrializado ya no te conviene que caigan esas economías entonces eso le pasa a Arabia Saudita le pasa a Kuwait a Qatar a Emiratos a Estados Unidos donde tienen hipotecado su futuro porque tienen su dinero de 30 años en el mundo industrializado los invitaron esa fue una de las cuestiones importantísimas les digo hagámoslos amigos y cuando les da la gana a los mundos industrializados voy a poner un ejemplo Irán ah te portas mal de acuerdo a lo que yo tengo como visión de portarse mal en la política internacional te incauto tus depósitos en mi país como lo hizo Estados Unidos a Irán con qué derecho se le llevó la plata y el segundo recetario es tenemos que tener grandes reservas estratégicas para que cuando haya algún evento que sea necesario controlar el mercado para que no se dispare lo podamos hacer lo podamos hacer entonces manipulan el mercado los creadores del mercado capitalista saben que al mercado hay que manipularlo y lo hacen ¿y cuánto les pesa el hecho de que Venezuela esté afuera de ese juego? les pesa Venezuela tiene las mayores reservas del mundo claro pero ellos tienen en la coyuntura actual una producción a ver buena tu pregunta todos los países con excepción de ellos Arabia Saudita Cuba y Qatar Emirat Estados Unidos tenemos potencial hidrocarbólico pero tenemos que desarrollarlo por ejemplo Venezuela tiene pero no lo ha desarrollado o sea Venezuela no puede abrir la llave este rato pero Arabia Saudita si lo puede abrir porque tiene las facilidades petroleras entonces saben con quién están tratando y a quién pueden recurrir para que suba el precio para que caiga el precio del petróleo subiendo la producción petrolera generando una mayor oferta pero aquí tenemos que volver al punto inicial de la entrevista esto no lo comentan los medios de comunicación ni internacionales ni locales y nos toman del pelo por ejemplo por ejemplo te dicen es que lo que pasa es que la demanda mundial se ha contraído entonces uno dice vamos a ver yo le hago el seguimiento del mercado petrolero desde la década de los 80 te cuento no ahora entonces uno va a los indicadores se consulta numerosas informaciones y uno dice no hay ninguna contracción de la demanda hay una contracción de la demanda de China mentira que los el crudo titular del comercio del universo o del mundo es que está incidiendo en la caída de los precios del petróleo la producción de esquistos de Estados Unidos mentira hay que analizar el balance de oferta y demanda de Estados Unidos y no es cierto entonces ¿por qué? porque no quieren decirle al mundo ¿saben qué? el precio del petróleo cae ¿por qué cae? porque nosotros los tenemos cogidos de alguna parte del cuerpo a los países árabes y les obligamos a sobreproducir para que caiga el precio del petróleo que eufemista Augusto Tandazo digo por esa figura de los tenemos agarrados de alguna parte del cuerpo pero yo creo que también el tema mediático Augusto pasa aparte de la manipulación clarísima ya lo hemos dicho ¿no? bloqueos y blindajes de acuerdo a las conveniencias yo creo que también hay un enorme hay una enorme ignorancia por la falta de investigación me refiero a los medios más bien locales ¿por qué no sale una edición especial y nos explican este conflicto la geopolítica que está en juego aquí Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Yemen ¿has visto algún análisis de esa naturaleza para ver si nos ponemos a interpretar qué es lo que está pasando lo que pasa es que también sufren porque pensar es un acto de rebeldía Augusto desde luego pero también nos corremos un riesgo que además se transforma en nuestra realidad cuando queremos como decía Piero en la canción Los Americanos dice ellos aprenden aprenden historia en el cine norteamericano esta figura coloquial se puede trasladar fácilmente nos enseñan a nosotros lo que pasa en el mundo a través de sus agencias de noticias y nosotros somos cajas de resonancias o copiadoras de esas noticias que sin beneficio de inventario las tiramos a los medios de comunicación entonces no hay una visión crítica no hay no hay una visión crítica y no puede haberla porque además el gran capital nacional de nuestros países está atado a los intereses internacionales ellos no están atados a un proyecto país entonces no les interesa el día más 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 bello de ellos donde se visten de gala y se ponen el mejor traje es el 4 de julio y se pelean por estar en la lista de los invitados a la fiesta y eso está repleto de periodistas que alguna vez un periodista incluso fue con una bandera norteamericana hecho corbata y por qué no dice su nombre ya en algún momento lo dice cuando venga la campaña otro factor que creo que está jugando en todo esto porque los Estados Unidos bueno bien sabemos que hemos pasado de Bolton a Pompeo funcionarios de Estados Unidos parte de lo que ellos llaman águilas los más duros dentro de un proyecto de gobierno en ese país se han empeñado en involucrar a Irán en este drama Irán ha dado la respuesta que ha dado firme terminante también ¿qué tiene que ver que Estados Unidos el año pasado en 2018 se haya retirado del acuerdo nuclear en todo este juego ¿le ves alguna conexión alguna implicación? desde luego porque si él está involucrado en el acuerdo nuclear el acuerdo nuclear tiene cláusulas que hay que cumplirlas y entonces cuando se blofea cuando se miente entonces es mejor tener las manos libres que me parece que es una política desembolsada como para después actuar y decir yo no estoy allá pero también puedo tomar mi camino de lo que yo quiera hacer esto me recuerda un tema si me permites hacer un viraje protocolo de Kioto tema ambiental no llegaron a cumplirse las metas ese es otro tema de análisis pero habían metas habían metas pero metas señaladas por el protocolo y por la organización que manejaba el protocolo cambiamos al acuerdo de París que se afloja totalmente se afloja todo donde cada país decide cómo contribuir a la merma de emisiones de gases de efecto invernadero que obviamente el grado de cumplimiento está en función de que has cumplido o no con tus metas pero tus metas son lejanísimas de lo que debes hacer para bajar tus emisiones Estados Unidos y China superan el 50% de la contaminación ambiental del mundo entonces ¿qué es lo que hace Trump? no sé si eso es mejor o peor Obama fingía que cumplía el protocolo de Kioto a pesar de que nunca llegaron a ratificarlo pero que estaba en esa línea pero en el 2010 marzo del 2010 rompió la moratoria petrolera en la costa de Virginia en Alaska entonces yo estoy allí me tomo la foto pero hago otra cosa Trump más directo dijo yo no suscribo la Corte de París entonces tiene las manos libres lo mismo pasa en el tema atómico pero además controlando quienes deben tener o no bombas atómicas si puede tener India si puede tener otros países Pakistán Israel obviamente Rusia pero no pueden tener los que yo no tengo control ojalá volvieran al arco y la flecha para poderlos dominar es un proceso de dominación es nada más que es eso no pueden tener Corea del Norte no pueden tener Irán nadie porque ellos son los árbitros de la paz y de la guerra ellos son por eso todavía estamos ya en 2019 y todavía el Consejo de Seguridad de la ONU tiene poder de veto a los cinco países entonces el mundo está controlado por ellos ellos son los que deciden que pasa en el planeta porque mentalmente para ellos el planeta les pertenece ellos no piensan que la frontera de Estados Unidos o la del Reino Unido la de Italia Francia Alemania que termina ahí en el Río Grande por ejemplo en Estados Unidos no nosotros somos su bodega nosotros somos su patio somos su centro de abastecimiento de materias primas pero a precios deprimidos entonces juegan con la geopolítica para que el cobre nunca supere el precio por el cual ellos quieren pagar y la ecuación en materia del comercio internacional es la misma llámenle como les venga en gana la desigual distribución del comercio eso se sigue dando no ha cambiado absolutamente nada lo único que ha cambiado son los shows mediáticos como los que vivimos en el país entonces nos sacan una cantidad de temas para que estemos entretenidos pero ellos siguen explotando se siguen llevando las materias primas a precio deprimido y nos siguen vendiendo su capital a precios altísimos colocándolos si esos bienes es el servicio igual convirtiendo nuestros servicios públicos en negocios cuando américa latina empezó a reflexionar sobre los términos de intercambio surgieron teorías como la de la escuela cepalina por ejemplo Richard Previch en su mejor momento exacto Raúl Previch pero hemos vuelto a peor es que claro esto tiene una relación directa con el nivel de desarrollo de la tecnología informática el mundo está más preso de entender el mundo a través de los whatsapps de lo de internet ya no tienen esa libertad que teníamos en esos años para tratar de elevarnos un poquito y mirarlo al mundo en su conjunto mirar el cristal desde todos los ángulos entonces ahora razonan exactamente como el chi viene como el chi viene entonces ellos saben que controlando controlando la información están controlando prácticamente la esclavitud la esclavitud moderna ellos ya no necesitan tener ejércitos en nuestros países la colonización fundamentalmente es mental y después vienen ya los beneficios de esa colonización veo que sigues a Naciones Unidas porque lo has mencionado ya unas dos tres veces en esta conversación no ves un cambio ¿tú crees posible que el consejo de seguridad los miembros permanentes dejen de ser los cinco que se incorporen por decir algo Brasil como es la inspiración brasileña o que se incorpore Sudáfrica al consejo de seguridad o que dejemos de tener representaciones por países y tengamos representaciones regionales pero estos cinco que en definitiva son los ganadores de la segunda gran guerra ¿aflojarán eso? no no lo han aflojado y vamos a poner el ejemplo de que no lo aflojan y este ejemplo este ejemplo es clave para entender cómo se maneja la geopolítica desde América Latina está ya la peor crisis económica de los últimos 70 años en el 2008 7 de septiembre cae Lehman Brothers pero eso trae un efecto dominó entre el 7 de septiembre y el 3 de abril el mundo industrializado 27 países de Europa 16 países asiáticos 13 países del consejo de cooperación del golfo se reúnen en comisión permanente analizando la crisis y cómo salir de la crisis qué opinar qué hacer qué articular cómo llevar posiciones a las diferentes reuniones del grupo de los 20 donde estamos representados por Brasil Argentina y México y ahí voy a volver a ese tema y entonces todo el mundo este tipo esta parte del mundo Asia Europa y el consejo de cooperación del golfo preocupados dos regiones del mundo que no tocaron el tema América Latina no lo tocó al tema en los días subsiguientes tuvimos una cumbre de presidentes en Trinidad y Tobago donde trataron el tema juventud y desarrollo nos habíamos quejado 70 años de que cuando se hizo la creación de lo que se llama Bretton Woods se dividieron el mundo con el Fondo Monetario y el Banco Mundial no nos hicieron participar a los países subdesarrollados o tercermundistas y cuando vino la oportunidad América Latina miraba para otro lado no tuvimos una posición y África tampoco la tuvo entonces esto es lo mismo que se replica de alguna manera en Naciones Unidas pero viene el tema quienes eran los llamados los principales llamados lo que hizo voy a poner el ejemplo europeo Reino Unido la Gran Bretaña Italia Alemania y Francia lideraron a los 27 países europeos incluyendo ellos para sacar una posición común no solamente la posición del Reino Unido de Italia Francia Alemania sino una que compagine todos los intereses desde los menos desarrollados como Portugal como Grecia pero que estén los intereses de toda Europa acá Brasil México y Argentina miraron para otro lado miraron para otro lado ¿para qué? para ir a la reunión del grupo de los 25 compromisos regionales esa es la verdad Javier nos duele 2008 2008 pero a ver y ahí estaban gente que debían haber hecho ya era gobierno de Lula ya era estaban los Kirchner estaba Ernesto y actuaron así actuaron así Javier actuaron así y nadie que también no podemos quejarnos solamente de por qué ellos no lo hicieron nosotros no les planteamos una agenda y no les dijimos oye convoca al grupo va a tratar la crisis económica mundial para exigir un lugar decoroso en la toma de decisiones sobre a dónde va la economía mundial entonces nos cayó las resoluciones que tomó el grupo de los 20 a las que no participamos en absolutamente nada estuvimos ausentes del segundo Bretton Woods pero en tus especulaciones ¿cómo presionaron a Lula para obtener ese silencio? porque no es un descuido nadie puede creer que no se dieron cuenta no no el problema es que a veces los intereses de países trascienden los intereses ideológicos regionales o sea y esto yo lo he vivido lo he vivido o sea cuando tú le dices a un país por ejemplo ven necesitamos un banco de desarrollo de América Latina el banco del sur que ahí se quedó como se quiso hacer se quiso colgar entonces la zona un país que tiene excedentes financieros o que tiene tecnología y dice a ver yo voy a poner mi plata en un banco para que me lo administre una unidad administrativa cuando yo puedo con eso generar zonas de influencia geopolítica les gusta el bilateralismo nos quejamos del bilateralismo cuando las grandes potencias nos han ahorcado pero a veces los países más desarrollados de la región repiten las mismas prácticas buscar siempre el desarrollo del bilateralismo y América Latina necesita retomar el camino del multilateralismo por eso es un crimen lo de UNASUR exacto lo de UNASUR es un crimen es un crimen de visión que quisiera decírtelo también UNASUR porque la gente hay un momento donde se obnubila UNASUR es un mecanismo de integración es como decir un envase una taza un vaso es un continente es un continente contiene ¿qué quieres ponerle en el continente? lo que tú quieras ¿quieres ponerle café, té, jugo de naranja? ¿qué quieres? es un espacio de cooperación un espacio de integración de conversación y lo matan UNASUR UNASUR hablaba de educación UNASUR hablaba de cambio climático UNASUR hablaba de energías atómicas UNASUR no era solo de la carta democrática exacto tenía tenía montón de metas y objetivos UNASUR pero no solo eso Javier tú en ese envase en ese continente podías meter incluso un contenido actual si hay un ligero cambio de tendencias pero no mates al continente que era UNASUR no mates al envase no mates al vaso a la taza y no lo mates con mayor razón violando la constitución de la república artículo 416 de la república norma obligatoria que dice las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano a los que le rendirán cuenta sus responsables ejecutores y en consecuencia numeral 11 impulsar prioritariamente la integración política cultural y económica de la región andina primer lugar de américa del sur segundo lugar y de latinoamérica ese es el orden ahí estamos ahí estamos y que hacemos además de que en el plan de gobierno de benin moreno decía que hay que apoyar la UNASUR y la CELAC y en el discurso de posesión que él da el 24 de mayo del 2017 dice que se harán todos los esfuerzos para apoyar la integración pero es otra otra farsa más pues ya y que que puede pasar yo me pongo a pensar porque esas son las ridiculeces qué puede pasar si por ejemplo lo que está visto que se va a dar porque ya el nivel de aceptación es enorme que gane Alberto Fernández en Argentina será que Alberto Fernández en Argentina va a mantener la política de aislarse del UNASUR y mientras tanto ya quieren disputarse el edificio y estamos creyendo queriendo ir pero has visto la carta de Paola Pavón la perfecta el edificio si se llega a denunciar el tratado el edificio es del consejo provincial porque está construido sobre el terreno del consejo provincial ya Paola Pavón le pone una carta creo que es al ministro de relaciones exteriores en donde le dice claramente señor ese edificio usted no va a poder hacer lo que le da la gana le pertenece al consejo provincial está por escrito así es basado en la ley así es en la carta constitutiva de UNASUR basado en todos los argumentos legales de que disponemos y el gobierno este gobierno sabe que no va a poder hacer lo que le da la gana con ese edificio claro y que mejor que sería ojalá Paola me escuche lo que le voy a decir si recupera ese edificio crea ahí un centro de adiestramiento de investigación latinoamericana y por qué no soñar que América del Sur la región puede recuperar el sueño de la integración mientras tanto para que allí puedan dictarse cátedras charlas entrevistas para que se entienda por qué América Latina tiene que unirse Martín Fierro en su famosa poesía nos dice sean los hermanos unidos esa debe ser la ley primera porque si no los devoran los de afuera o sea América Latina tiene que entender que nosotros tenemos que integrarnos ese era el sueño de Bolívar Bolívar no pensaba integrarnos por poder ser el gran líder de esa integración sino porque con la fuerza y el poder que aquí en América Latina o por lo menos la región del norte de América del Sur tengamos un lugar decoroso en el concierto de las naciones entonces tenemos que retomar y ojalá Paola vea eso y se retome que ese edificio debe dedicarse para rescatar nuestras raíces históricas de América Latina para proyectarnos desde nuestras raíces y desde nuestra posición latinoamericana al mundo ojalá eso se lo haga y hay que ayudar a esa tesis de Paola Paola se denuncia este acuerdo este tratado de UNASUR se hace la barbaridad que se hace violando la constitución violando la constitución y es un golpe artero ¿no? ¿no tienes la sensación de que nos falta capacidad de indignación? nos falta capacidad de indignación también porque hace falta mecanismos de divulgación ¿no es cierto? porque otra vez llegamos a los medios entonces yo pienso que estamos llegando a un punto que me está agradando mucho Javier creo que ya entendieron determinados actores nacionalistas defensores de nuestras raíces de nuestro país de que no tenemos que quedarnos llorando con la leche derramada y decir ¿sabes qué? el comercio el universo Ecoavisa y los demás canales no nos van a parar bola y son los que están repitiendo un estribillo permanentemente para tenernos ahí confundidos las plataformas digitales tenemos que hacer tenemos que liberarnos es una de las primeras revoluciones la revolución mediática la paradoja es que hay canales como Teleamazonas que también construyen plataformas o sea reconociendo has escuchado primicias le pertenece al mismo propietario de Teleamazonas esta plataforma es como reconocer ya el canal no es suficiente no es suficiente pero ahí viene un tema que decía Jesús decía por sus obras los conoceréis eres muy creyente yo creo mucho en determinados hierofantes de la humanidad Jesús fue un faro de luz que sigue alumbrando la humanidad y Jesús decía por sus obras los conoceréis cuando ustedes vean más de uno de estos programas incluso de los oficiales que sacan estos canales mira en la parte de los comerciales quienes son los que financian cuando tú veas que por ejemplo se arma un programa de televisión y tú dices y en el espacio comercial aparece el gobierno de todos entonces tú vas a ver la imposibilidad de que ese programa pueda poner los puntos sobre las íes sobre lo que está haciendo este gobierno entonces se ve la huella la huella siempre queda de todas las travesuras que se hacen dime quién te auspicia y te diré quién eres entonces pero la gente va a tener que desarrollar su olfato y ver qué plataformas va a tener que ver en qué otro gran gigante de la historia de la humanidad crees Bolívar definitivamente Bolívar todavía no se lo ha puesto en el lugar que tiene a Bolívar se lo ve como un militar y tal vez es uno de los militares que perdió no sé cuántas batallas Bolívar es el filósofo es el ideólogo es el político le hace verdadero homenaje es rigurosa esta serie que se acaba de pasar para nada ¿te ha molestado? me ha molestado como me molestó el general en su laberinto que es una visión parcializada con esa visión colombiana que se tuvo de Bolívar heredada de la tendencia de los enemigos de Bolívar de Santander y su gente Bolívar está sobre eso pero una cosa que le veo positiva a esta serie me refiero sobre Bolívar no voy a decir ya más porque tampoco queremos hacer promoción y publicidad ¿no? personaje destacado en todo caso en esa narración es Manuelita claro pero Manuela no se la pone como era Manuela mira Manuela hay dos cosas que hay que ver las de Manuela primero o tres primero Manuela antes de que Bolívar pise lo que es hoy el territorio del Ecuador ella estuvo luchando en Lima por la libertad de Lima y por eso le dieron la condecoración de Caballeresa del Sol de San Martín o sea ella no nace con Bolívar su afán independentista y su vinculación a las luchas independentistas estuvo en Lima entonces después lo conoce a Bolívar y obviamente compaginan porque son son compañeros de una ruta luego cuando termina en el ocaso Bolívar ella es la persona que lo defiende hasta incluso con las armas con el sable en la mano ella dispersaba a los manifestantes ¿y sabes quién es la destierra de Ecuador? Rocafuerte que barbaridad Rocafuerte el ilustrado el ilustrado claro pero por qué no le podía permitir por qué no le perdonaron a Bolívar porque Bolívar y Flores evitaron la anexión de Guayaquil al Perú entonces no podían permitirle pero luego cuando ella es expulsada del Ecuador que vergüenza es expulsada y va a vivir en Paita en Perú la visitan permanentemente la crema innata del pensamiento político europeo querían conocerle a esa mujer no a la belleza de esa mujer porque ya en esa época estaba gorda ya no tenía la figura que tenía antes querían conocer su pensamiento entonces Manuela Sainz no era solamente la amante de Bolívar ¿y por qué hay esta tendencia en algunos historiadores ecuatorianos incluso de querer pintarnosla como la loca la loca la loca y lo que implica todas esas palabras es que en el fondo son anti-bolivarianos hay formas de desprestigiar a una persona es lo que decía Lenin en el Estado y la Revolución en el libro famoso pero estás hablando del verdadero Lenin Vladimir Ilich Lenin si Lenin supiera quién le pusieron el nombre acá en el Ecuador no creo que creo que se levantaría y haría algo Lenin dice lo que intentan es con estos héroes con estos nombres convertirlos en íconos inofensivos o sea cubrirlos con un manto por ejemplo qué mejor ponerlo al Che Guevara con un puro y un habano banal frívolo pero el Che Guevara de los discursos en las Naciones Unidas ese es otro entonces a Bolívar también es fíjate cómo lo hacen morir a Bolívar es como que si oye a un político no pongamos nombres a un político para desprestigiar lo dicen y murió de sida entonces la gente dice y ha tenido sida por lo tanto qué vida sexual habrá tenido a Bolívar le hicieron morir de sífilis y de tuberculosis pero también de sífilis y Bolívar no murió de sífilis Bolívar murió de Atravilis cólera cólera negro pero esa es una forma de desprestigiar indirectamente a un hombre es que es que era imparable en esas campañas que hacía Bolívar en aquella época es fácil decir váyase a tal sitio José María Córdoba por ejemplo váyase a Cuenca estás en Lima váyase a Cuenca qué significaba si tú estás en Lima y te dicen váyase a Cuenca a lomo de mula Bolívar se calcula que le dio cuatro veces la vuelta a la circunferencia de la tierra más o menos caminó a lomo de mula 40.000 kilómetros era una persona que cuando le iban al desayuno a verlo él ya en la madrugada había salido rumbo a otro sitio donde había que trabajar y cuando en algún momento se entrevista con él alguien en Pativilca cuando contrajo una enfermedad muy fuerte la tuberculosis Pativilca Pativilca en el Perú la parte norte del Perú y lo encuentra que pesaba alrededor de 70 80 libras era un esqueleto en una maca y se le acerca y le pregunta pero pensando en qué piensa hacer respecto de su vida de su vida de si se va a morir qué medicamentos toma le dice y qué piensa usted hacer le dice a Bolívar y Bolívar desde la maca donde ya no tenía un soplo de aire le dice vencer entonces ese Bolívar no lo conocen ese Bolívar que se entrevista con el Pacificador Morillo luego de la firma del armisticio y Morillo va al sitio donde él le pidió que quería regresarse a Europa Pacificador Morillo fue el héroe de la guerra española contra Bonaparte no era ningún pintado pero quiso irse conociendo a Bolívar y lo invita a reunirse en un punto en el norte de Colombia y le escribe una carta al rey el Pacificador Morillo le dice yo iba con un escuadrón de úsaras todos uniformados y se vio a la lejanía que venían tres hombres en Loma de Mula mal vestidos y cuando me voy acercando me doy cuenta que es Bolívar yo tenía un ejército allá atrás y los mandé por vergüenza que se escondan y luego conversé y dije es imposible vencerlo él es la revolución entonces Bolívar es el suscitador del pensamiento no de su época sino del pensamiento Bolívar no ha sido superado todavía está por aplicárselo acá entonces sigue siendo un faro de luz no ha sido superado y hacemos una conexión con estos días porque hablamos de América nuestra América y nuestra falta de visión frente a los temas de la integración los afanes comunes la verdadera libertad es que también esas grandes potencias han jugado a desbaratarnos porque por un lado tenías Alba la alianza bolivariana y por otro lado la del pacífico y entonces se empugna dos modelos absolutamente distintos y nosotros terminamos por desembocar en la alianza del pacífico ¿qué te dice eso? pero también violando la concepción porque para suscribir el tratado constitutivo de la alianza del pacífico y su protocolo que tú tienes que al firmar al firmar el tratado y el protocolo tienes que estampar tu firma a nombre del Ecuador estás aceptando todos los artículos del tratado constitutivo de la alianza del pacífico y el protocolo y allí se prevé arbitraje internacional y la constitución dice que no se podrá suscribir tratados en los que el Ecuador sea la jurisdicción soberana entonces ¿cómo va a ser la asamblea? tendrán que hacer otro bypass a la constitución otro agujero más como lo han venido haciendo pero todo eso debemos seguirlo machacando para que la gente vaya acumulando conocimientos y experiencia para que cuando llegue el momento se enamore con los ojos abiertos ese es el objetivo y que tenga referentes porque la mención a Bolívar que acabas de hacer no es gratuita se trata de un referente es el referente más importante América Latina no ha dado un personaje tan importante como Bolívar todavía no lo ha dado ese es otro gran gigante es un gigante Augusto agradecerte mucho por haber estado aquí con nosotros por este tiempo dedicado a la conversación yo también agradecerte porque me estás facilitando comunicarme con no sé cuántas personas yo cuando me invitan a una entrevista o a una conferencia anoche di una conferencia y todas las semanas estoy dando conferencias entrevistas lo que sea yo no veo el número de las personas con que una persona me escuche es suficiente tenemos que sembrar lo importante lo importante es esto que te quiero transmitir por favor si algo les parece interesante no de una entrevista mía sino de alguien cualquiera de los actores de este país que tenga algo importante que decirles no se queden oyéndola reproduzcanla revísenla tratenla discutan en la casa discutanla con los vecinos con sus amigos es importante elevar el nivel político cultural para que elevemos la calidad de conocimientos que nos permite enfrentar el próximo proceso electoral y tener una posición más sólida entonces esto hay que reproducirlo no es todo lo que haga palabra suelta es un programa especialísimo y todo lo que se haga en otros medios reproduzcanlo y discutanlo la acuestación la duda nos va a llegar a la verdad nos va a llevar a la verdad no el solamente ponerle un like a una entrevista o algo que encuentran discutan para que entre todos encontremos esa verdad la búsqueda de la verdad nos enriquece y en este caso que mejor hacerlo en el programa de Javier Lanzo lleguemos a la rebeldía de pensar como dijimos en una parte de la conversación te reitero ese agradecimiento Augusto Tandazo ha estado aquí en este encuentro de palabra suelta a usted siempre siempre le agradecemos la compañía pásenla bien y y y y y